Los Oscars, la ceremonia más esperada del año y quizás esta vez la más modestita. España no se come un comino y los momentazos y trending topics son mínimos. ¡Saquemos de espunta a los Oscars 2020! Thank you very much. Es el micro Oscar, ¿no? Este es Billy Porter. ¡Ostras! Es trambótico completamente. A ver, ¿qué estás viendo? Como trozos de carne colgando. O sea, es su estilo, es su marca. El hombre, el macho alfa, como a mí me gustan. ¿Y esta es Natalie Portman? Natalie Portman, sí. Muy sobria, muy sobria como es ella. No, no me gusta. Me encantó el detalle de los nombres de las directoras. Mírala, ¿cómo va? Esta no me gusta. ¿No? Esta no me gusta, no. ¿Qué le falta? Le falta marcar un poquillo la cintura, ¿no? Me tengo que poner las gafas, ¿eh? Y son de sol. ¿Vestirías así? Sí. Esta mujer tiene demasiado estilo. El cinturón de Perla. Es súper icono de Chanel. Y la flor. Bueno, esta vez no la ha dicho, ¿no? No. Esta vez ha dicho parásitos, ¿no? ¿Cómo sería ahora? Parásitos. ¿Cómo te llamas? Estefanía. ¿Cómo? Estefanía. En su interior sabe que no esté aquí. España. Causen en los Oscars. Muy bien, muy bonito. Un aplauso a Gisela. Guapa. Gisela, guapa. Canta muy bien. A ver, esa edición de operación tribuja yo sé que era linda. Estamos de acuerdo, no ha sido la gala más épica. Nos hemos quedado con ganas de más. Por eso nos vestimos lo más glamuroso que sabemos y salimos a la calle para recrear nuestros propios Oscars callejeros. ¿Cómo es la gala más épica tú, Aitana? Con un vestido, supongo. Bueno, con un traje de chaqueta, a mí me gusta mucho. Yo con un vestido de Chanel. Probablemente rojo o negro. No, negro Gucci. Negro Paco Rabat. ¿Y a quién te llevarías de acompañante, Carolina? Uy, a Bratit. Si tenemos una alfombra roja, ¡por Dios! ¡Qué zapatillas más modernas! ¡Busco gente que agradezca! ¡A ver quién quiere agradecer! ¡Muchas gracias, chicos! De verdad, no me lo creía. ¡Andy Oscar goes to...! ¡Cara de sorpresa, Ana, eh! ¡Ana! Muchas gracias por mi mamá. Nada más. ¡Eso es mi papá! ¿A mis padres? Si no lo habría podido conseguir sin vosotros. Gracias, España. ¡A ti, mamá! En directo en los Oscars callejeros, hacemos la actuación musical. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¡Cántenos! Ah, sí, claro que sí. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. ¡Miren, miren los aplausos! ¡A los grandes! Después de la gana, como a los grandes celebrities, nos vamos de fiesta ¡A menear el panero! ¡Woo! 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 ¡Woo!